que no tenía la esperanza de encontrarlo para nada hola hola y bienvenidos un día más a un vlog más en este caso me cuelo entre los vlogs para traeros un haul de un sitio nuevo de decoración que yo lo he descubierto hace relativamente poco a enseñar todas las cositas de esta tienda de aquí se llama Action, no sé si está en toda España tengo que deciros que vais a luciflipar porque os voy a enseñar cosas baratísimas que en otras tiendas pueden costar 5 o 6 veces más o sea no os exagero vale y no me enrollo más os voy a enseñar primero las cosas así esto y para el final os guardo dos joyitas que vais a flipar así que nada no me enrollo más espero que os guste mucho el vídeo y como se suele decir dentro con el vídeo primero que os voy a enseñar es lo que fui a comprar el otro día vale que la verdad me costó baratísimo fui a comprar esto de aquí vale que son unos parches térmicos que se ponen en la zona de los lumbares vale de las lumbares y la verdad que oye tiene muy buena pinta vienen dos parches vale que tú los puedes cortar un poco a la medida que desees vale y bueno oye ni tan mal ya los probaré no los he abierto porque quería grabaroslo y son estos de aquí y creo que me costaron un euro y poco luego siguiendo con los parches porque yo la espalda la tengo fatal que por fin el viernes voy a ir al oficio vale también he cogido estos parches de aquí de calor en este caso vale lo puedes poner en las lumbares en la espalda vale te da calor hasta 12 horas vale lo que está prohibido te lo ponen aquí es aplicarlo directamente en la piel tienes que ponerlo siempre pues encima de una camiseta de un trapo o un no sé un pañuelo lo que sea es este de aquí también vienen dos unidades y creo que este también me costó un euro ochenta o dos euros no llegó no era más caro vale y luego por cincuenta céntimos sí que es verdad que los del primar también vienen más y son más o menos del precio pero es que no tenía el primar cerca no podía acercarme y necesitaba sí o sí discos desmaquillantes y cogí este de aquí vale que vienen ochenta unidades y oye bastante bastante bien todo esto viene porque hoy hemos ido a que Uli lo viera porque todavía Uli no había ido y hemos comprado bastantes cosas vale lo primero sacos de estos de aquí de basura grandes son de 100 litros y esto por ejemplo lo quiero pues para si algún día tenemos una cena o un cumple que utilizas vasos de plástico o de papel platos de papel etc pues tirarlo todo adentro cabe todo en el saco y es más fácil vale son estos de aquí los sacos negros de la marca Dumil y estos vienen diez sacos y nos ha costado ochenta céntimos tienen zona de comida de dulces un poco así raros vale que no los encuentras en un mercado no en un Lidl ya me entendéis no y bueno hay sobre todo productos de la marca Milka y Uli ha comprado estos Milkas de aquí que yo pensaba que eran de coco pero no que luego pensándolo a Uli no le gusta el coco y se llama Mellow Cakes y yo entiendo que dentro vienen más mellows no sé vale vienen seis unidades son como unas bolitas con algo dentro ya os diré a ver qué tal está y creo que esto tenía muy buen precio un euro y poco o así esto ha sido caprichazo mío es una novedad bueno novedad para mí que no lo he visto nunca son estas Milkas de aquí pero en vez de ser el osito es como una vaca cinco unidades nosotros ya nos hemos comido dos porque esto lo hemos utilizado para merendar mientras íbamos por la calle y creo que ha costado un euro cincuenta es que creo que en el Alcampo esto lo venden o parecido y no sé si valen dos euros y algo creo que sí y luego Uli como no ha comprado los Reese's estos de aquí vale la verdad no los he probado nunca creo que dentro llevan algo de cacahuete me parece son muy típicos en Estados Unidos vale ya os digo es que tienen dulces súper raros de todo el mundo sobre todo de Estados Unidos y estos los ha comprado vienen cuatro unidades o sea que poquita cantidad pero bueno son así bastante anchotes y esto lo voy a probar por primera vez a ver que me parecen la verdad que son súper famosos pero nunca he tenido la oportunidad de probarlos y bueno pues Uli los ha cogido y los voy a probar luego os tengo que enseñar dos cosas que no tenía la esperanza de encontrarlo para nada vale y es que iba buscando bandejas así guays entenderme con guays vale para navidad quiero hacer sobre todo tabla de quesos o poner tabla con patés piquitos no sé poner algo mono me entendéis no un poquito diferente estas navidades y iba buscando una tabla de estas de pizarra que sabéis que el de 10 euros no bajan vale pues yo he comprado esta de aquí totalmente de pizarra mide hace 45 por 18 vale y es esta de aquí y cuánto creéis que me ha costado esta pedazo de pizarra si os digo que me ha costado 2 euros con 22 céntimos os lo creéis pues sí me ha costado 2 euros con 20 céntimos flipado yo pensaba que el precio estaba mal y que va que va estaba bien estaban todas las tablas de estas de pizarra al mismo precio la bandeja que esta es la que quería sí o sí o sí pero he encontrado otro chollazo y es esta madera de aquí vale me hubiera gustado que quizás también tuviera igual que este mango aquí para que fuera más mona pero no me importa la verdad porque aquí voy a hacer la tabla de quesos y embutidos para navidad esta pedazo de tabla de madera que hace vamos a ver 15 por 59 cuánto creéis que me ha costado o sea vamos a esperar un momento para que lo pongáis en comentarios a ver quién lo adivina vale ya no has puesto el precio vale ahora os lo voy a decir me ha costado nada más y nada menos que esta tabla que de normal está en cualquier otro sitio la puedes encontrar por cuánto 15 20 euros perfectamente qué os parece si os digo que me ha costado 4,95 o sea perdón por 5 euros me lo tengo que llevar o sea brutal aparte pesa o sea que es de calidad es maciza y oye que ahí me voy a marcar yo unas mesas pero preciosísimas también lo he pensado para ponerlo por ejemplo la empanadilla de atún que voy a hacer vale pues poner por ejemplo trocitos chiquititos luego las tartaletas con la yo que sé me lo invento con la ensaladilla por otro lado ¿sabéis? no sé algo más mono que no el típico plato con la comida ahí en medio y ahora sí que sí bueno estas dos para mí eran las joyas de la corona pero me he acordado que tenía aquí en esta bolsa una cosa que compró mi padre que se la dejó en casa y se la tengo que bajar y digo es que se lo tengo que grabar a las chicas porque van a flipar para que las que os guste la decoración de navidad los cascanueces las luces los papanueles que cantan que bailan tenéis que ir a esta tienda o sea vais a flipar vale y es que mi padre estaba buscando un cascanuez para hacer compañía al que tenía del año pasado vale que solamente tenía uno así chiquitito y estaba buscando uno más grande vale pues encontró este pedazo de cascanueces que me parece preciosísimo en color azul verde dorado bueno me parece monísimo se abre y cierra la boca va con esta base así a ver si pone las medidas bueno es el que mide 38 centímetros o sea que es un señor ya cascanuez y cuánto creéis que ha costado esta maravilla si aquí esta cosa tan bonita ha costado nada más y nada menos que 4,99 perdón o sea mirad eh o sea es que es preciosísimo me parece y por 4,99 por 5 euros es que vamos me lleno la casa de cascanueces os recomiendo muchísimo muchísimo esta tienda ya habéis podido ver que los precios son buenísimos action no me paga action no sabe ni que existo ni que estoy haciendo un vídeo suyo vale pero bueno quiero compartir estas cosas porque yo me enteré a raíz de una vecina entonces yo quiero que vosotros también lo sepáis si habéis comprado ya en esta tienda dejármelo por comentarios me haría mucha gracia saber que vosotras ya lo sabíais y nada que millones de gracias por verme un día más detrás de la pantalla que nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo ah recuerda si has llegado hasta este punto del vídeo ponme un corazón naranja aquí abajo nada un beso enorme familia si os quiere chao 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 chao